Nunca podré comprender ni lo quiero pensar que hay en tu amor niebla sin fin, pena veloz que abre los rumbos de mi mal como quisiera poder olvidarte y huir no verte más para arrancar este dolor y no sentir que he de morir así Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor y que soy prisionera de tu desamor vieja angustia de saber que no soy quien tus sueños se enredó en un cantar y sentir, y sentir que igual te quiero para mí más Y es un tormento este amor que no puedo matar ni amordazar Sé que al morir me va a seguir hasta la tumba tu mirar Y cuando intento escapar de este infierno sin fin la voluntad me dice sí, el corazón me grita no ¿Y para qué luchar? Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor y que soy prisionera de tu desamor vieja angustia de saber que no soy quien tus sueños se enredó en un cantar y sentir, y sentir que igual te quiero para mí más para mí más